Él es un talentoso pisiano, querido y admirado por todos, descendiente de inmigrantes gallegos que llegaron en la década del 50 y que supo ganarse la vida como vendedor y tachero hasta convertirse en protagonista de películas memorables y el actor fetiche de Juan José Campanella. Muy buenas tardes, bienvenido Eduardo Blanco, Marcelo Castiglón y te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va Marcelo? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viviendo prácticamente estos momentos a días del estreno de uno de los sucesos teatrales del año? Bueno, con toda la ansiedad, la ilusión y el vértigo en el tramo final para llegar a la meta. Así que, no, bien, bien. Estamos muy contentos. Es un espectáculo riesgoso en muchos sentidos que tenemos la esperanza de que a la gente la traiga porque es un día nuevo sobre un escenario que no solamente tiene un lenguaje teatral, porque bueno, de hecho, es una obra de teatro, estamos hablando de network, pero fue una película de los años 70 de Estados Unidos que se pasó en los últimos años al teatro, ya se ha dado en Broadway, en Londres, bueno, en algunas ciudades importantes del mundo y, bueno, y ahora nosotros aquí en Buenos Aires que es una capital teatral muy importante a nivel mundial también, ¿no? Y bueno, hay grandes producciones como esta porque es una superproducción donde somos 20 y pico de personas en escena y ya te digo, en un lenguaje, además, audiovisual, porque bueno, porque hay pantallas, porque hay cámaras también, sobre el escenario, pero no como personajes, sino que van tomando e interactuando un poco con nosotros, ¿no? Y con las escenas que nos toca contar. Es raro de explicar, pero bueno, por eso esperamos que el resultado sea el esperado, que tenemos que hacer o ser, y la historia es una historia potente, pero yo veo que el que no va a dejar indiferente a nadie, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, 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 es una apuesta muy novedosa, inmersiva, recién lo estabas comentando, son 140 metros, vamos a contar un poco a nuestros oyentes, de pantallas LED, y que van a estar ustedes interactuando junto a Cámaras en Vivo y la convivencia con los técnicos, ¿sí?, que implican todo un desafío en escena. Básicamente porque son personas que no son personajes y que van a andar ahí con nosotros, mientras nosotros tenemos que tener la concentración adecuada como para jugar la escena que tenemos que jugar y no decir, señor, usted va a sacar con una cámara, pero bueno, a la vez la gente podrá ver el hecho teatral y también muchas cosas en las fantasas. Esto ocurre así porque, en realidad, el eje, digamos, el eje conductor de la historia de ese cuento tiene que ver con un noticiero de televisión de los años 30 en Nueva York, ¿no? Entonces, el decorado principal, sabemos bien, es ese estudio de televisión que se lo hicieron, ¿no? Y eso es bastante realista, pero a la vez, como tiene una estructura más cinematográfica, porque viene de una película, tiene un montón de otros decorados. ¿Qué? ¿Cómo sucede en ese montón de decorados? De repente hay como un semicírculo en el centro del escenario que gira y tenés, o sea, una casa está representada por un sillón y una mesita con él, ¿no? O tenés un, no sé, un escritorio que entra y son decorados que entran y salen, ¿no? Entonces, bueno, nada, tiene un despliegue bastante inusual, porque normalmente las obras del teatro de texto, digamos que tienen un decorado, algunas pueden tener algo más, pero es que yo vengo a hacer Parque Lesama, que el decorado era precioso, pero bueno, una vez que entrábamos con Beto Granucci, estábamos ahí en ese pedacito del Parque Lesama, y no nos movíamos de ahí, ni se movían, no había otros decorados, no había cámaras, no había nada de eso, ¿no? Este es un espectáculo que tiene ese vértigo, ¿no? Que nos va a poner a nosotros y yo, me encanta ver esto, sentado en la bultata para ver cómo se ve, digamos, si está la verdad, y eso, no me voy a enterar yo. Bueno, en algún punto me parece que sí, te vas a estar enterando a partir de la evolución que vas a estar recibiendo por cada uno de los espectadores, de los críticos, ¿no es cierto? Bueno, y pasás de un espectáculo, digo, pasás de un espectáculo tan intimista como recién nombrabas, Parque Lesama, el último, por lo pronto que yo te vi en el escenario, ¿no es cierto? A otro absolutamente distinto, ¿no es cierto? Lleno de vértigo, recién lo estabas diciendo, y donde llevas adelante a Máximo, ¿verdad? Tu personaje es Máximo, el director de noticias. Sí, en realidad, Máximo o Max, me puedes decir, si crees, sin ningún problema. Ah, bueno, vamos a entrar en confianza. A ver, Max. Claro. No, te digo porque es cierto, no sé cómo le dicen a los Máximos aquí en Buenos Aires, porque ahí es una conjunción que siempre sucede con, digamos, el original, sucede en Nueva York y el personaje se llama Max. Max Schumacher, digamos, ¿no? Que es el director de noticias de esta cadena, de este noticiero. Acá me pueden decir a veces Máximo, da igual, da igual. Así que me puede decir como quiera, sí. Ese es mi personaje. Bueno, ¿y qué pasa con Max, no es cierto? Que es este director de noticias que recién presentábamos. Sí, ¿cómo, qué elementos te valiste para poder llegar a componerlo? Sí, y ¿cuál es el desarrollo que tiene en función de network? No, bueno, mirá, en realidad, los elementos de los que me nutro son los que tengo ya en mi vida misma. ¿Por qué digo esto? Porque, aquí se hace que digo para que les llaman, que era la obra del teatro anterior que hice, que recién mencionábamos. Yo hacía una tremenda con 55 años, y el profesor de línea 80 y pico, ¿no? Era un señor de 80 y pico de años, con ciertas vulnerabilidades. Y en este caso no, en este caso me toca hacer un señor de 60 años, digamos, que está más cercano con muchas cosas que le pueden pasar a los señores de 60 años, y este personaje de la Santa Videsa, ¿no? Era un momento de la vida, y hablar en los años 60, en los años 70, donde un señor de 60 años era mucho más grande que ahora, digamos, porque así era. Y donde la sociedad enseña que te van dejando afuera, ¿no? Que te van dejando afuera. Y más allá de este hilo conductor que te digo, que podemos llamarle a que son los medios de comunicación, que podemos llamarle a un montón de cosas, porque no es, los medios de comunicación son títulos, ¿no? Sino muchas cosas que circundan los medios de comunicación y todos aquellos elementos o instrumentos que sirven para obtener poder o manipular o poder o lo de fuera, ¿no? Siempre están muy insertas del poder, ¿no? Se construyen esculturas, digamos, los medios de comunicación durante toda la vida del cielo, ¿no? No acá en la Argentina. En todo el mundo, sí, 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 tal cual. Inclusive acá en la Argentina, obvio, ¿no? Ni exclusiva ni inclusiva, por supuesto en cualquier mundo. Bueno, entonces, más allá de eso, que es como el hilo conductor de la obra, después el personaje atraviesa cuestiones más personales, de vínculos, digamos, que tienen que ver con el medio más corporativo, si querés, pero también tienen que ver con esto de, bueno, es un nuevo periodista que hizo su carrera exitosamente, y que, bueno, llevaría la etapa de la vida donde si de pronto se quedara sin trabajo, ¿qué? ¿No? Nadie está preparado para eso, no está ni los jugadores de fútbol cuando se mantienen los centipitos de años, ni un jubilado cuando se supone que a los 60 si se queda sin trabajo ya es difícil conseguir trabajo, tal vez a los 40 también, ¿no? Pero bueno, es una sociedad de las noestras un poco particulares, y bueno, y este personaje atraviesa un poco eso, que no tengo más que mirarme a mí mismo o mirarme a mi alrededor, y yo me siento privilegiado porque yo me dedico a una actividad que mientras el cuerpo y la mente den la puedo seguir ejerciendo, digamos, ¿no? Pero gente que trabaja en una empresa, en una fábrica, o en mil trabajos, que de repente, bueno, tiene una edad que le dicen bueno, ya está, ¿eh? Y la pregunta es, pues hoy, que en general se vive muchos más años que los años 70, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, 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 sí. Pensaba y reflexionaba sobre esto que comentás, ¿no? Porque es toda una revolución, ¿sí? Y este texto, este texto tan maravilloso que atraviesa toda la obra y que habla sobre los medios, ¿sí? Con todo un abanico de emociones donde ese eje central es precisamente el poder, ¿no? Un poder que ahora, por otra parte, se expande fuera de la televisión también a lo que son todas las redes sociales, ¿sí? fíjate qué trascenden. Claro, claro, claro. Hoy, este, es, a ver, hoy cambian las formas. A ver, el fondo sigue siendo el mismo, ¿eh? La forma, sí, porque hoy tenés un abanico de cosas que, que, este, pues, bueno, si no me equivoco, network en inglés, porque quieren ser redes, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, pero digo, digo, hace un tiempo atrás, por ejemplo, y voy a partir de un neologismo, no hablábamos, o no conocíamos lo que era una fake news. No, no, claro, no, por supuesto. No, las abrían de otra forma, ¿no? Es que, yo, las noticias falsas habrán existido siempre. Antes saldrían en los noticias de televisión solamente o en los diarios y en la radio, por él. Hoy, además de todo eso, bueno, las puedes encontrar en internet, en las redes sociales, en fin, en todo ese tipo de cosas, y, y, bueno, y como siempre, y eso sucedió siempre, es que ensuciar a alguien y de repente alguna noticia falsa sobre alguien se hace rápido e impacta. Por más que vos después desmientas eso, incluso la misma persona que lo puso, no tiene el mismo efecto. Mucha gente se queda con esa imagen, ¿no? Que de repente, bueno, nada, puede hacer la mala fama de alguien gratuitamente. Son riesgos, tienen su complejidad, ¿no? Igual la obra no es que va solo de eso, ¿no? Yo creo que tiene en ese sentido una obra con un montón de temáticas lo de los medios de comunicación para mí, al menos, es como el hilo conductor, es, digamos, un instrumento del poder, porque yo creo que la obra, entre otras muchas cosas, lo que habla es del poder, ¿no? Sí, sí, en todo caso, el medio de comunicación es un instrumento de ese poder, ¿no? Por lo menos es mi lectura, porque además, sin duda, creo que es una obra que la gente que se siente en la butaca puede tener su mirada expropia sobre lo que va a acabar de ver, ¿no? Y eso siempre está bueno, porque, bueno, como siempre se lo escuché decir a Beto Grandani cuando hacemos Parque de Sama, que decía que Parque de Sama no era una obra que terminaba cuando bajaba el telón, sino que después seguía en la comida, en el bar, en la semana, porque te dejaba cosas con la necesidad de compartir o de hablar o de debatir o de debatir. Yo creo que, si bien con temáticas absolutamente distintas, con esta tengo la percepción de que va a suceder lo mismo, porque no te va a dejar indiferente. Tal cual, ya en su momento había sido muy polémica, me parece, la película que ganó cuatro Oscars y sin lugar a dudas va a haber tela para rato para seguir conversando, para seguir debatiendo y para seguir compartiendo, como bien decías, en una mesa, en una comida posterior al teatro, donde va a haber más de un tema secundario y donde van a estar reflexionando sobre todo lo vivido. Y me parece que eso es lo bueno precisamente que tiene el teatro, de que sabemos que esa experiencia ocurre ahí una sola vez y que nos modifica, nos modifica a cada uno de nosotros. Entiendo yo que este nuevo trabajo tuyo también te debe haber modificado o te está modificando de otra manera, ¿verdad? Bueno, a mí siempre me gusta a veces cuando te preguntan que te decidió a ser actor, uno no sabe de pronto bien qué respuesta, ¿no? Yo siempre creo que en los caminos que la construcción de las cosas se hace en el camino, nunca sucede una cosa y es definitiva, ¿no? Y entonces siempre me gusta recordar o las veces que yo a los 11 o 12 años iba con mis amigos un sábado de la tarde en el cine cuando por una entrada se podían pagar se podían ver varias películas y nos pasábamos todo en sábado en el cine o después cuando fui por primera vez al teatro en la adolescencia y me transportaban a un mundo que podía ser en otra época histórica en otro país ¿no? Con una cultura más cercana o más lejana no importa, ¿no? Lo que importaba es que me estaban contando un cuento y ese cuento sin dudas por supuesto no cualquier cuento pero siempre hay algún cuento de los que te cuentan que te invita a haberte reflejado te invita a reflexionar sobre tu propia existencia o de un punto emocional o intelectual o donde quieras ¿no? Pero yo creo que los cuentos los cuentos se pueden contar cuando digo cuentos ¿no? Así teatrales televisivos cinematográficos una historia ¿no? Cuando te cuentas una historia sin duda nada te hace te invita a reflexionar sobre tu propia existencia yo creo que bueno que con network o poder te mata se llamó la película cuando se estrenó en Argentina en los años 70 creo que te invita un poco a repensar el mundo también ¿no? Y eso lo siento que está bueno a mí me ayudó a eso también cuando recibí el material yo había visto la película hace por supuesto muchísimos años pero ya la había olvidado me acordaba más o menos pero bueno yo creo que es un material que está muy interesante y bueno y ojalá la gente piense lo mismo cuando vea el espectáculo y ya a partir del jueves próximo el 14 de julio en el Tietro los otros compañeros permitime por lo menos que mencione a Florencia Peña Cocosili César Bordón y Pablo Rago junto a una veintena de actores técnicos y demás que forman parte de Corina Fiorillo exactamente la adaptación la hizo José Campanella el productor Sariel Dimo que realmente es una apuesta importante que hoy un productor corra el riesgo de hacer un espectáculo de esta naturaleza de primer nivel de producción en una gran ciudad como te decía antes importantísima en el punto de esta teatral como en Buenos Aires así que bueno hay todos los elementos conjugados como para que la gente pueda disfrutar el espectáculo así que ojalá así será y seguramente así va a ser te agradecemos mucho este tiempo Eduardo de estar compartiendo con cada uno de nuestros de nuestros oyentes y vamos a estar a tu lado acompañándolos para seguir apoyando todo lo que es el teatro infinitas gracias Eduardo por estar presente me considero absolutamente afortunado por haber tenido la oportunidad de haber hecho la adaptación de Network a nuestro idioma vi Network por primera vez en el año 76 cuando se estrenó en la Argentina en el cine Broadway uno no se olvida de los momentos más importantes de su vida y esto lo fue fue una de las películas una de las 4 o 5 películas que cimentó mis ganas de hacer cine durante todo el año vamos a recordar efemérides con películas